En esta lección vamos a ver las herramientas desenfocar y enfocar. Podemos encontrar estas herramientas en la barra de herramientas situadas bajo la herramienta degradado. Para ello, utilizar estas herramientas, vamos a elegir una imagen muy original que hemos encontrado en la página world1000.com. En esta página podemos encontrar una gran cantidad de fotomontajes muy realistas, realizados por artistas a lo largo de todo el mundo. También podemos unirnos a esta página y realizar los retos mensuales que ofrecen. Vamos a seleccionar la herramienta desenfocar y vamos a ver sobre esta imagen que podemos conseguir con esta herramienta. Con la herramienta desenfocar vamos a conseguir lo que su nombre indica. Ahora, cuando pinchemos sobre el documento y dibujemos, podremos ir desenfocando los píxeles de esta imagen, como podemos ver ahí, de manera muy rápida. La herramienta desenfocar tiene un pincel, el cual podemos elegir en el desplegable, pero la mejor opción es dejar el que viene por defecto con dureza 0%. También podemos subir la intensidad. Además, podemos jugar también con modos de fusión para esta herramienta. Y como podemos ver, con esta herramienta podemos conseguir crear efectos de lente, desenfocar elementos concretos. Y va a sernos en especial utilidad a la hora de crear fotomontajes. Cuando recortemos figuras y las pongamos sobre un fondo que no es el que tenían originalmente, desenfocaremos ligeramente los bordes para disimular que esa figura ha sido recortada de otra imagen. Eso lo veremos en ejemplos posteriores. A continuación vamos a ver la herramienta enfocar. Y como podemos adivinar, va a hacer el efecto contrario a la herramienta desenfocar. De nuevo la herramienta enfocar tiene un pincel que podemos elegir, dejaremos el que está por defecto, podemos elegirle un modo de fusión y subir o bajar la intensidad. Vamos a aplicar la herramienta enfocar y vamos a ver como artificialmente consigue definir de nuevo esos bordes que estaban desenfocados. Por supuesto, el resultado que obtenemos no es en absoluto similar al que tendríamos si esta imagen hubiera estado correctamente enfocada. La herramienta enfocar lo que realiza es oscurecer los colores de esos píxeles creando bordes más fuertes. Como podemos ver, la herramienta enfocar nos puede ser de gran utilidad en pequeños detalles, pero si la aplicamos en detalles que están muy desenfocados como este de aquí, veremos que el resultado que obtendremos no será satisfactorio. Moviescux 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 concentrate Person Moviescux prescription 紙ux гол zur